Lo que les voy a mostrar es cómo pensar el diseño del movido en caliente con más precisión, por ejemplo, en el sentido figurativo. ¿Qué hacemos para pensar que esto puede generar una imagen más precisa? Uno tiene que, por ejemplo, empezar a tomar estas herramientas que hemos visto del movido en caliente, estos cuatro ejemplos, y empezar a proyectarlos de distintas formas. Como, por ejemplo, nosotros podríamos hacer una cuestión de florero, una idea de jardín, generando, por ejemplo, distintos círculos dentro de la chapa. Te voy a mostrarles cómo, por ejemplo, la idea de flor, que la vimos presente en el círculo, podemos utilizarla. En un mismo diseño, pero en distintos círculos, ¿ven? Yo, por ejemplo, podría realizar distintos círculos de color en una misma chapa ya esmaltada, ¿sí? Y con esto empezar a proyectar la idea de flores, ¿sí? Entonces vamos a tener varias flores, ¿sí? Y esto, por ejemplo, estos círculos que supuestamente que yo les voy mostrando, estos círculos, podrían estar realizados de distintos colores y a la vez jugar con las movidas en entradas y salientes, ¿sí? Y tendríamos ahí las ideas de flores, ¿sí? A esto podríamos agregarle, por ejemplo, las hojas. Las hojas tendrían que ser seguramente otro esmalte, ¿sí? Un color verde, imaginemos. ¿Cómo para salir, para entrar en esto que sería un estereotipo en realidad? Porque es lo que estamos buscando, pero a la vez se vuelve más abstracto, ¿no? O sea, haríamos distintos puntos alrededor de esta idea de flores, ¿sí? Dos puntos. Podemos agregarles otros colores en los puntos también, como por ejemplo, podrían ser estas flores que ahora viene el otoño. Podríamos tener puntos rojos o quizás, si tuviéramos más color, un marrón, por ejemplo. Ya de marrones, ¿sí? Marrones por acá. Amarillo, el amarillo que daría mucha luz también, ¿sí? Y nosotros ahí empezaríamos a proyectar la idea de flores, ¿sí? ¿Cómo sucedería esto? ¿Cómo se imaginan qué pasaría alrededor de estas flores que nosotros hicimos? Bueno, con la misma herramienta de movido con la punta, nosotros podríamos empezar a mover los puntos, ¿ven? Podemos mover los puntos para distintas direcciones, ¿sí? Y unirlos, ¿sí? Y de ese modo, estos puntos quedarían marcando ya idea de hoja.